Me gustas y mucho, ¿dónde te vas? Bailamos juntos esta noche aquí, no espero más Bailamos en esta noche, sí, come with me, come with me It's so blue when you're up next to me Estoy aquí, estoy aquí, come with me Noche caliente, ¿dónde estás? Bailamos juntos esta noche aquí, no espero más Bailamos en esta noche, sí, come with me, come with me It's so blue when you're up next to me Estoy aquí, estoy aquí, come with me Bailamos en esta noche, sí, come with me, come with me It's so blue when you're up next to me Estoy aquí, estoy aquí Bailamos, yo te quiero esta noche, sí Bailamos, bailamos en esta noche, sí, come with me Bailamos en esta noche, sí, come with me, come with me It's so blue when you're up next to me Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, come with me Nanananananananan Nananananana Nananananana Nananananananana Liebe Leute, ich bin sehr froh, jetzt hier die...